La información da cuenta que un Renault 18 colisionó fin de semana allí en el vulvar Francisco Arró de Carmen de Patagones. De acuerdo a lo que trascendió, el hombre dio negativo en el control de alcoholemia, pero de cualquier manera le hicieron una infracción porque aparentemente no tenía el carnet de conducir. Con respecto al siniestro en sí mismo, ocurrió cerca de las 9 de la mañana, poco antes, el conductor tocó contra un árbol en esa zona del vulvar Arró al 300, allí se hizo presente personal de tránsito al municipio, defensa civil y policía comunal, hicieron el test de alcoholemia, repito, dio negativo, pero de cualquier manera al hombre le hicieron una infracción porque no tenía el carnet de conducir. No fue nada importante, más allá de los daños materiales, por suerte no hubo que lamentar ningún otro tipo de situación mucho más compleja. Bueno, déjanos tu comentario aquí en este video, en nuestro canal de YouTube, dale me gusta, suscríbete a Mabuchito Noticias y seguís siendo parte de nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.